Mi motivo es tener aceitados todos los mecanismos, tanto para el 24, 25, el 31 y el primero, y posteriormente, por supuesto, para ya la temporada que se nos avecina, la temporada estival. En este sentido, se han analizado varios aspectos y es más que todo tener contacto y referencias a quienes vamos a convocar en caso de cualquier eventualidad, que por general son tormentas que pueden afectar a la ciudad, ya sean vientos o fuertes precipitaciones o cualquier otro tipo de adversidad. En ese sentido, ha estado presente, por supuesto, la gente de Defensa Civil, la gente de Bomberos, Policía de la Provincia, la gente de Salud, la gente de Servicios Públicos y Espacios Verdes, que es muy importante, porque ahí se concentra tanto el uso de la maquinaria pesada que se necesita para retirar algunos árboles, por ejemplo, que caen en la vía pública o obstruyen alguna vivienda. En realidad, es tener todos los mecanismos aceptados, dar una respuesta en tiempo y forma, y lo más rápido posible ante cualquier eventualidad. ¿A la gente qué le podemos decir frente a situaciones de emergencia? Bueno, estas situaciones que pueden ocurrir, principalmente en esta temporada, que son las tormentas fuertes que pueden venir, es principalmente la llamada telefónica que va a ser resaltada, como siempre, en la central de emergencia que funciona en Bomberos, que son los teléfonos del 100, 103 o 107. Y a partir de ahí, eso va a estar permanentemente en comunicación con el COEM, en el cual ahí se van a tomar todas las directivas a realizar. Y, como siempre, nosotros hacemos el consejo de decirles que ante una tormenta fuerte, si no es de suma urgencia que no salgan, que se mantengan en sus casas, para no crear más inconveniente a lo que pueda ocurrir por este evento meteorológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!